Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ejecutando la fase 4 del plan control territorial, elementos militares ubicaron a José Isaías Lipe Sánchez en cacerío Los Mangos, Nahuizalco, Sonzonate, incautándole un arma y municiones para la misma sin la documentación legal respectiva. El proceso fue entregado a la Policía Nacional Civil, esto es lo que está haciendo la Fuerza Armada del Salvador entregando a los pandilleros a la Policía Nacional Civil para que ellos hagan todo el proceso judicial y puedan meter a estos delincuentes a la cárcel estén como estén hasta con muletas porque estas personas siguen delinquiendo en el país aunque estén enfermos siguen ordenando delitos en nuestro país El Salvador el plan control territorial sigue avanzando cada día caen más pandilleros voy a seguir con más información amigos y amigas la Policía Nacional Civil se encuentra realizando el allanamiento respectivo en una vivienda relacionada al mismo caso donde se encontraron preliminarmente 212 porciones de supuesta hierba seca, un revólver con 6 cartuchos un cargador para pistolas, 5 celulares, una máquina de tatuar y 90 dólares la Fuerza Armada del Salvador ya está realizando más capturas que antes antes ellos solo estaban apoyando ahora ya están realizando capturas como han oído en mis últimas noticias ellos los capturan y se los entregan a la policía también andan metidos en colonias haciendo patrullajes preventivos voy a pasar con más información en patrullaje en la colonia Las Vegas Nueva Concepción se ubicó a joven de 17 años que portaba 1295 que no pudo justificar y fue entregado a la Policía Nacional Civil por supuesto delito de receptación seguiremos trabajando para garantizar tranquilidad a la población eso de la edad no le interesa al plan control territorial ellos lo que quieren es capturar a la mayoría de los pandilleros que hay en El Salvador y que andan activos delinquiendo en el país las capturas no paran todo el día y toda la noche estaré pendiente para traerles más información a mi canal gracias amigos y amigas por ver mi video por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal